Bueno, poco hay que decir en esta moción, más que parece una clara propuesta en materia de futuros incumplimientos. Asunto que se antepone seguramente por la imposibilidad de tener tiempo suficiente para controlar en la Asunta General en esta legislatura muchas de las materias que aquí se aprobaron y que no tienen visos de ser cumplidas a lo largo de esta presentada legislatura. Como está claro que no se va a llegar a controlar las acciones del Gobierno a partir de la disolución de esta Cámara, queda como que esta moción constata la exigencia de que la Asunta haga que el Gobierno vuelva a exigirle que cumpla con muchas de las materias que se habían propuesto por parte del Gobierno, que se habían incluido en presupuestos y que están pendientes de ejecución con respecto a lo que es la conmemoración del triple centenario y que están aún pendientes. También se pide que se forme un grupo de trabajo cara al sacoveo del 2021 y, sinceramente, viendo cómo ha ido la organización de los actos de conmemoración del año pasado con respecto a Picos y Cobadonga, pues nos parece propicio anticiparse a esto. Y en relación a los incumplimientos que llevamos ya casi seguro de muchas de las mociones que aquí se han aprobado, bueno, pues algunas de las más que las hemos presentado nosotros en relación a servicios que necesita el Parque Nacional de los Picos de Europa y que, bueno, pues ni siquiera han sido presupuestados y que esperamos que, de alguna manera, se tengan en cuenta cara al menos a la próxima legislatura. Pero, bueno, sabemos que eso no se va a cumplir. ¿Qué le vamos a hacer? No, ¿qué le vamos a hacer? Sí, hay unas elecciones delante y ahí se verá quién puede ser más propicio para poder cumplir estas cuestiones. El tiempo se acaba y quizá están pensando en dejar asuntos pendientes para, bueno, pues para los que lleguen, como ya digo, al nuevo Gobierno. Vemos día a día esos incumplimientos. En enero se iba a presentar, por ejemplo, la exposición pública del PRUG de los Picos de Europa y, bueno, ya esto es en sí un incumplimiento porque estamos en febrero, simplemente. Nosotros hemos pedido, por ejemplo, esta información sobre el PRUG, la tenemos y hemos solicitado una comparecencia en infraestructuras para que el consejero nos pueda responder a las preguntas que seguramente se están haciendo muchos usuarios del Parque Nacional y que, además, tenemos una sensación un poco extraña, ¿no? Porque a la prensa sí que se le filtró la información sobre el PRUG, salieron noticias, ¿no?, un poco, bueno, pues incendiarias sobre lo que no se iba a poder hacer y, sin embargo, no han sido transparentes en enseñarlo a todo el mundo ya, ya, para que se pueda debatir tranquilamente. Así que esperamos que la próxima comisión, que es este martes que viene, podamos trasladar al menos las preguntas que nos están haciendo llegar todas estas personas que están bastante intranquilas con lo que ha anunciado la prensa, pero que no tienen acceso a esta información. Bueno, pues, por lo dicho, se sigue trabajando con esta falta de transparencia en este Gobierno. No sé si con el PRUG están pensando en a ver si pasa la legislatura y queda un poco ladeado este problema en mitad de lo que van a ser las elecciones y que la gente, pues, que se despiste con ello, pero yo creo que va a ser muy importante el que tenga un debate previo a que termine esta legislatura. Y, bueno, pues, por eso estamos de acuerdo con la transaccional que han presentado y que han aprobado. Nosotros vamos a apoyar esta propuesta.